Los extranjeros están lanzando piedras, no solamente hacia los ciudadanos peruanos, sino también hacia la prensa. Estamos protegidos pacíficamente, y de allá los civiles peruanos empezaron a lanzar piedras. Ya, claro, ya empezaron a lanzar piedras, nosotros remetemos de nuevo. No saben ni respetar a la policía, no saben respetar un uniforme. Y así quieren pasar. Un violento enfrentamiento con piedras que dejó a un hombre herido y el bloqueo intermitente de los centros fronterizos marcó la jornada del sábado para los migrantes varados en el límite norte de nuestro país. Eso generó un alto nivel de, un taco más bien, de los vehículos que están viniendo desde allá. Y por lo tanto se generó también ahí un incidente. La prensa peruana responsabiliza a los extranjeros, la mayoría de Venezuela, de atacar a su policía con el objetivo de ingresar ilegalmente a su territorio, elevando aún más la tensión en la zona. Tenemos que mantener la calma, porque si no, la situación, esto va a escalar y va a ser peor cada vez que se ve. No, hoy es sábado. Y no es la idea. No queremos violencia. Todos somos hermanos. Necesitamos pasar por Perú para para llegar a la escuela. Cruzar suelo peruano para volver a sus países de origen es el argumento de los migrantes en la frontera. Sin embargo, las leyes peruanas les han prohibido el ingreso a quienes no cuenten con su documentación al día, imposibilitando su tránsito. Algunos llevan días y otros semanas varados en la frontera, a la espera de poder seguir su camino, trayecto que se ha complicado sin agua, comida ni cobija, en un terreno tan hostil como el desierto. Llevamos seis, siete días aquí, compañeros, niños enfermos y de todo, y esa gente no hace nada. Somos muchos, muchos padres y madres de familia que estamos parados acá, durmiendo mal en esta situación, pasando frío, este sol. A través de Twitter, el gobierno de Venezuela se refirió por primera vez a esta crisis humanitaria, pidiéndole a Chile y Perú respetar los derechos humanos de sus nacionales varados, además de presentar un plan de acción de rescate. Hemos solicitado garantías para que nuestros aviones de conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, en un eventual operativo de nuestro plan Vuelta a la Patria, que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas. Según la administración de Nicolás Maduro, ya existen conversaciones con ambas cancillerías para ejecutar la propuesta, mientras se sigue analizando la opción de un corredor humanitario solicitado por la ONU. Formal y oficialmente no hemos recibido nosotros alguna noticia como que nos diga o nos dé cuenta de que efectivamente va a activarse un vuelo humanitario desde Venezuela. Crisis migratoria que continúa en el norte y que aumenta la tensión entre Chile y Perú.